Separar dos vidas son solo cosas del destino Comenzar de nuevo no es razón para la menos Amores hay de sobra a cada quien le toca su hora Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil Inútil es el destino que nos lleva agarrados De la mano es el destino que aparece cuando menos lo esperamos Es el destino quien decide y que más podemos hacer El temor por dentro engaña nuestro sentimiento Esperar con tiempo que todo tiene su momento Solito pa' usted Si señor Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil Luchando con la fuerza de la naturaleza es inútil Es el destino que nos lleva agarrados de la mano Es el destino que aparece cuando menos lo esperamos Es el destino que decide Quisiera presentarles a quien considero a uno de los mejores tecladistas El señor Otvano Ruiz y escuchen lo que vale la pena La fuerza de la naturaleza es inútil Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.